¿Cómo me mira esta mujer? ¿Cómo me aprieta esa mujer? Le pregunté yo por su nombre Y me salió con un G Esa chica me vacila Aquella chica me vacila Me gusta como baila azúcar Pero esa chica me vacila Me gusta como baila azúcar Porque tú juegas con mi mente Si loco me quieres ver Solo te quiero conocer Lo que tú haces es correr Aquella chica me vacila Esa chica me vacila Me gusta como baila azúcar Pero esa chica me vacila Pero esa chica me vacila A tu mamá Ay ta chica me vacila Música Tú no ves como ella baila, como no mueve esa mujer Como ella mueve esa cadera, ella hace enloquecer Pero esa chica me vacila, esa chica me vacila Me gusta como baila sota, pero esa chica me vacila Me vacila, me vacila, me vacila Me gusta como baila sota, pero esa chica me vacila Sola, sola, me vacila Sola, me vacila Yes man Voy a decirlo vulgarmente Todos esos mamones que se echen pa' atrás Y esas mamonas Ionis Dembo 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 Hombre que usa falda que se zumbó Alza la mano si no vende zumbó Grítalo fuerte, no vende zumbó Hombre que usa falda que se zumbó Grítalo fuerte, no vende zumbó Salta y rebota, no vende zumbó Hombre que trabaja, voz de chica es zumbó Dembo 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 Tragas un micrófono, ese zumbó Hombre con bastón, ese que zumbó No vengo con espalda ni tampoco ping pong Alza la mano si no vende zumbó Dembo 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 Mujer que mira a otra que se zumbó Hombre mira a otro que se zumbó Hombre con marimba que se zumbó Hombre con espalda que se zumbó Dembo 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 Dile a los mamones que se echen pa' atrás Dile a las mamonas que se echen pa' atrás Hombre con espalda que se zumbó Hombre con espalda que se zumbó Alza la mano si no vende zumbó Grítalo fuerte, no vende zumbó Alta y rebota si no vende zumbó Saca la lengua, no vende zumbó Salta y rebota, tú no vende zumbó Grítalo fuerte, no vende zumbó Mira al generales, no vende zumbó Mira enano boomer, no vende zumbó Humbo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Grítalo fuerte, no vende zumbó Salta y rebota, no vende zumbó Grítalo fuerte, no vende zumbó Miren, el vete ya no es zumbó Miren a Nando no es zumbó Miren a Oscar, él no es zumbó Son bo, dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Hombre con espalda que se zumbó Hombre que se abusa que se zumbó Mujer que se abusa que se zumbó Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Hombre con espalda que se zumbó Alza la mano si no vende zumbó Grítalo fuerte, no vende zumbó Panamá, tú no vende zumbó Jamaica no vende zumbó Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Miren, general, él no es zumbó Alza la mano si no vende zumbó Hombre que se abusa que se zumbó Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Hombre va de mesa que se zumbó Hombre que traga micrófono que se zumbó Alza la mano si no vende zumbó Grítalo fuerte, no vende zumbó Salta y remota, tú no vende zumbó Miren a Mariela, no es zumbó Miren a Ivete, ya no es zumbó Miren a Miguel, él no es zumbó En Panamá ya no existe un bó En Jamaica ya no existe un bó Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Hombre con la lengua que se zumbó Salta y remota, tú no eres zumbó Alza la mano si no vende zumbó Grítalo fuerte, no vende zumbó Hombre que usa falda que se zumbó Mujer que mira a otra que se zumbó Hombre mira a otro que se zumbó Dembo, dembo, dembo Hablan de desorden Yones, no han visto nada todavía Watch this Ya me gusta Uy, ya llegó El desorden ya llegó Nanobum te trae el desorden ya llegó El desorden ya llegó Nanobum te trae el desorden Trae me a Soña también a Ivón Trae me a Iber también a Marisol Dile estando boom aquí de nuevo Llegó, ya llegó El desorden ya llegó Nanobum te trae el desorden ya llegó El desorden ya llegó Ya no boom te trae el desorden Yo no quiero coca ni tampoco quiero ron Yo no quiero hielo ni tampoco opion Todo lo que quiero es un poco de amor Solo venía a Mixi y también a Ibon de Cicolón A la capital, a la capital, a Colón Atención, aquí llegó Nando Boom Ya llegó, el desorden Ya llegó, ya llegó Nando El desorden, ya llegó El desorden, ya empezó Nando Boom, te traen desorden So, quítate, quítate Nando Boom, te traen desorden So, quítate, quítate Nando Boom, te traen desorden Quítate, Nando Boom, regresó Quítate, Nando Boom, regresó Quítate, Nando Boom, regresó Come, come bien, mami, y cuida tu cuerpo Come, come frutas como mango y banana Arroz, bistec, como crema de avena Lenta push-up temprano en la mañana Y como la gorda nana Menean, si quieres, menean, dana Santan, si quieres, Santan, dana Robadoff, si quieres, Robadoff Ya llegó En el desorden, ya llegó Nando Boom, te traen desorden Ya llegó En el desorden, ya llegó Nando Boom, te traen desorden Quítate Nando Boom, regresó Quítate Nando Boom, regresó Yo no quiero coca, ni tampoco quiero ron Yo no quiero hielo, ni tampoco bofión Todo lo que quiero es un poco de jamón Se lo venía a mí, sí, y también ahí va Donde se coloca la capital La capital La colon Yes Atención Aquí llegó Nando Boom Ya llegó En el desorden Ya llegó Nando Boom, te traen desorden Ya llegó En el desorden Ya llegó Nando Boom, te traen desorden Come Come, come bien, mami Y cuida tu cuerpo Come, come frutas como mango y banana Arroz, bistec como crema de avena Treinta push-up temprano en la mañana Eh, como la gorda nana Nando Boom, aquí te viene a pregonar son Nando Boom, aquí te viene a cantar Ya llegó Ya llegó Ya llegó En el desorden Ya llegó En el desorden En el desorden Ya llegó En el desorden En el desorden Nando Boom, te traen desorden Ya llegó Ya llegó Ya llegó En el desorden Ya llegó Nando Boom, te traen desorden Nando Boom, te traen desorden Ya llegó En Desondén, ya llego, Nando Boom, te traen Desondén, yes Haz a la mano, aquí te gusta reggae, yes Grita los perdes si te gustan el reggae, yes Ganando Boom, aquí de nuevo otra vez, no Mueve la mano, la cintura y los pies, ya llego En Desondén, ya llego, Nando Boom, te traen Desondén, ya llego En Desondén, ya llego, Nando Boom Yes, them se bought my Hispanic rip up the market So, listen and the woman come down Oh, Lord and mercy Ganando Boom in a ya party And every m� si come follow me Miche me not attack, Miche me not Mu, je manna Dubbo, Para ma dombo tellin' da so things y 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 por ti y y y y y y y y Hasta la mano mira mueve tu cuerpo Que a todo el mundo mira persigue me Canando boom si sabe de reggae Mueve la cabeza, la cintura y los pies Canando boom aquí de nuevo otra vez Mueve la mano, la cintura y los pies Canando boom aquí de nuevo otra vez What I'm a do, what I'm a do, what I'm a do Telling us all things I go What I'm a do, what I'm a do Telling us all things I go, yes Tan up me, tan up and I sit down, me sit down, yes Walk me, walk and I run, me run, yes Canando boom, yo a de staff in the show Canando boom si you know what I'm a do But what I'm a do, what I'm a do Telling us all things I go, but what I'm a do What I'm a do, what I'm a do, what I'm a do What I'm a do, what I'm a do Say pants in a Spanish, you call pantalonga Car in a Spanish, you call carroa Watch in a Spanish, you call it reloj Mama man in a Spanish, you call madiconga Blues in a Spanish, you call it dosonga Don't take me, we no fee couple, so Canando boom, yo a de staff in the But what I'm a do, what I'm a do Telling us all things I go, but what I'm a do Telling us all things I go, but what I'm a do What I'm a do, what I'm a do Telling us all things I go, but what I'm a do But what I'm a do, what I'm a do Telling us all things I go, yes Canando boom, aquí te viene a pregonada, na Hasta la mano, mira, mueve los pies, na Canando boom, aquí te canta reggae, yes Canando boom, queda nuevo otra vez, na mueve la mano, la cintura y los pies sana que todo el mundo mira, persigue me llana ganando boom, aquí te canta reguilla esa ganando boom, tú eres el number one, nana que todo el mundo me tiene que escuchar es amable ser importante pero es más importante ser amable señores es amable ser importante más importante que ser amable puedes caminar en la calle puedes entrar en cualquier lugar cuando es amable ser importante más importante que ser amable puedes caminar en la calle puedes entrar en cualquier lugar Por ser amable, oye mi amigo es un honor en ser amable Oye mi amigo es un honor en ser amable Lo primero que tu haces es amada a tu madre Amada a tu madre, amada a tu padre En la esquina no me muero de hambre Si me dices falto tienes que conocerme Tienes que conocerme, tienes que tratarme Voy pa'l norte mi amigo soy amable Voy pa'l sur mi amigo soy amable Yo me llamo Bugnando Tienes que conocerme hermanito de Dino Amigo de Same Oye mi amigo es un honor en ser amable Oye mi amigo es un honor en ser amable Oye mi amigo es un honor en ser amable Ser importante, más importante que ser amable Puedes caminar en la calle Puedes entrar en cualquier lugar Cuando es amable ser importante Más importante que ser amable Puedes caminar en la calle Puedes entrar en cualquier lugar Por ser amable, oye mi amigo es un honor de ser amable Oye mi amigo es un honor de ser amable Pa' no me paro y me vuelvo a sentar Corro y corro ya no quiero caminar Ganando puntos sigue siendo number one Que a todo el mundo me tiene que escuchar Que a todo el mundo me tiene que escuchar Este es dando boom que te viene a frego nada Este es dando boom que te viene a cantar Oye todo el mundo me tiene que escuchar Es un honor mi amigo es un amable Lo primero que tu haces es amada a tu madre Amada a tu madre, amada a tu padre En la esquina no me muero de hambre Si me dices esto tienes que conocerme Tienes que conocerme, tienes que tratarme Voy pa'l norte mi amigo soy amable Voy pa'l sur mi amigo soy amable Yo me llamo boomendo tienes que conocerme El manito de Dino amigo desame Es un honor mi amigo es ser amable Es un honor mi amigo es solo Haz a la mano si tu quieres andar no boom Yes Sapi rebota si tu quieres andar no boom Yes Ganando boom el es el campeón Yes Que a todo el mundo me tiene que escuchar Yes Que a todo el mundo mira persigueme Ganando boom aquí te canta reggae Sapi rebota mira mueve los pies a ma Ganando boom aquí te viene a frego nada Y esa Ganando boom aquí te quita la pereza Ganando boom aquí tomando cerveza Ganando boom que te viene a frego nada Es ser amable Oye mi amigo es un honor de ser amable Oye mi amigo es un honor de ser amable Oye mi amigo es un honor de ser amable Oye mi amigo es solo El mundo me tiene que escuchar Nando boom se va a reír de ellos una vez más ¡Gracias! 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 Una chica se llamaba Domino, yes Una chica se llamaba Domino Su hermano, su hermano se llamaba Bingo Todos los tiendes salimos a bailar disco Si no es Sonitel se llama Electro Disco Si no es Electro Disco, ey, viejito Nano Buma, Nano Buma, campeón, campeón Más me gusta la manzana más que el mango Más me gusta el Domino más que el bingo Más me gusta el Romano más que el Django, yes Nano Buma, campeón, campeón Original Nano Buma, Nano Buma, Nano Buma Original Nano Buma, Nano Buma, Nano Buma se llama Ritmo Ritmo, , Ritmo. Ritmo Ritmo, Ritmo... original na do bom si... original na do bom si... Y el Dandy no me pinto con tinta ni tampoco tatu Si con tinta ni tampoco tatu Tengo una nueva novia que se llama Lolo Tengo una amiga que se llama Tamu Ella me enseñó a bailar búgalo Original Nando Bumsy Nando Bumsy y el Dandy Original Nando Bumsy Nando Bumsy y el Dandy Hernando el Ragamopi Nando Bumsy está aquí Hernando Bumsy el Dandy Original Nando Bumsy Nando Bumsy el Dandy Original Nando Bumsy Nando Bumsy el Dandy Me dile que soy, me dile que soy, me dile que soy Nando Bum Me dile que soy, me dile que soy, me dile que soy Nando Bum Una gran personalidad y un gran carácter Nací en Panamá si tú quieres saber Sabes que yo soy el original Por eso todas las chicas más me quieren violar Y Nando Bumsy sigue siendo normal Otros entraron, no pudieron entrar Otros empezaron, no pudieron terminar Por eso Original Nando Bumsy Nando Bumsy el Dandy Original Nando Bumsy Nando Bumsy el Dandy Nando Bumsy el Dandy Nando Bumsy el Dandy Nando Bumsy el Dandy ¡Gracias!